... Sedena lleva 10-12 años sin mejorar las condiciones en el sector de gestión cultural y de juventud. Todas las personas que estamos afectadas por el COEAS, que es el convenio que nos aplican, no hemos mejorado nuestras condiciones en todo este tiempo. Y además el detonante ha sido los recortes en la limpieza de la red TV Box. Todas las personas estamos aquí unidas para intentar mejorar nuestras condiciones. Pedimos que se sienten a hablar sobre todo, porque intentamos reivindicar desde diferentes vías unas mejores condiciones, pero ellos no están muy por la labor. Entonces pedimos que se sienten a hablar con nosotras y con nosotros y por ello nos hemos visto un poco obligados a estar y parar los centros y parar el servicio que estamos dando para la ciudadanía. Estamos hablando de centros, bueno hoy es una concentración que se hace a las 12, pero todos los centros que están convocados están prácticamente cerrados. Hablamos de toda la red TV Box de Iruña, hablamos también de la Casa de la Juventud, súper importante porque llevan un montón de años con recortes y se han movilizado y están aquí con nosotras. Ha cerrado también parte del Archivo General y Real, Gaztelecu de Burlada, Museo de Arte Contemporáneo, gente de Tudela, de San Adrián. Bueno, hay bastante gente movilizada, así que estamos contentas por la respuesta y bueno, no olvidar que son 8, 9 y 10 los días que van a ser los paros y están muy acomodados los paros, a no ser que la empresa nos llame antes y podamos mejorar nuestras condiciones de alguna forma y que se recorten, o sea, y que paren los recortes. ¡Vozca, vota, vota! ¡Serena no se cruza! ¡Vozca, vota, vota! ¡Serena no se cruza! ¡Vozca, vota, vota, vota! ¡Serena no se cruza! ¡Alte a punto, vi un... ¡Vozca!